Cuando yo toco sola y me salen las cosas bien, me emociono. Tocar de a dos, de a tres, a cuatro es más lindo para mí. Lo pasamos mejor todos. Al principio, cuando empezás a tocar, a veces no te salen las cosas y después, a medida que vas practicando, te van saliendo las cosas y después vas tocando todo lo que te propongas. Mirá, yo como mamá lo vivo lindo, motivado, porque lo veo a él muy entusiasmado con la orquesta. Y la verdad que es bonito que los chicos se enganchen con la música, el aprender, el tocar un instrumento. Y aparte que están en la escuela, donde están entre todos. Sí, los chicos acá en la escuela, en la orquesta, aprenden a tocar el violín, pero también, más importante, aprenden otros valores como a respetarse, a escucharse, a compartir, a ayudarse. Sube, 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 bandera del amor que tiene un corazón que brilla como el sol que canta como el mar Seguimos trabajando para ampliar y consolidar la red provincial de coros y orquestas en todo el territorio santafecino. ¡Canta buena, amigo! ¡Canta! 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 ¡Canta!